Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente a Expresser, mi canal, tu canal, nuestro canal. Oigan, el día de hoy les traigo un video sobre, más bien, son 12 tips que les quiero dar sobre el emprendimiento. Y espero que te pueda funcionar estos 12 tips que estuve investigando para ti. Y el, quiero comenzar sin más rodeos, para ti que eres emprendedor, para ti que llevas tiempo con tu negocio, quieres mejorarlo, quieres ser mucho más exitoso en el emprendimiento, o incluso te está yendo mal y quieres hacer algo al respecto, estos 12 tips te van a caer a pedir de boca. Número uno, no olvidar tu propósito. El propósito del por qué comenzaste a hacer este negocio de emprendimiento. Entonces, si ya lo olvidaste, replantealo y tenlo súper, súper presente. Tip número dos, define tu marca. Hay que definir o redefinir tu marca. A lo mejor ya tienes, lo tienes muy claro, pero si no lo redefines, sino nuevamente lo afilas, puede ser ahí lo que está generando que no, que no se impulse, que no te vaya mucho mejor. Entonces, ojo con esto. Número tres, entiende a tu audiencia. ¿Por qué es importante entender a tu audiencia? Porque si no la has logrado comprender qué es lo que quieren, hacia dónde van, pues no vas a poder lograr encontrar a los clientes potenciales, a los clientes perfectos, o cuadrar con ellos. Muchas veces a mí me ha pasado que no logro comprenderlos o por qué son así. Incluso a veces hasta desesperarme de alguna manera. Entonces, si tú quieres más éxito, requieres comprenderlos, profundizar con ellos. Número cuatro, simplemente hacerlo. ¿Por qué es importante simplemente hacerlo? A veces hacerlo sin pensarlo, a veces hacerlo sin plantear cómo va a ser. Sin ser tan meticuloso. Creo que esa es la palabra correcta. Simplemente hacerlo, ejecutarlo. Yo sé que a veces hay que anotar, a veces hay que pensar, a veces hay que replantearlo y como que quieres ir a la segura, pero en otras ocasiones y en esta ocasión te invito a que simplemente, pum, vayas al grano y listo. Punto número cinco. Enseña a otros por qué te necesitan. Y esto es algo que muy comúnmente se olvida. Como que simplemente nos volvemos monótonos y ejecutamos una y otra vez sin realmente darles mayor valor de por qué estamos para servirles o de por qué estamos para ayudarles a ese cliente. Entonces, hay que mostrarles realmente para qué te pueden ocupar y por qué pagan por tu servicio. Así es que no olvides este punto. Y vamos al punto número seis. Enfócate en soluciones. Creo que va muy de la mano en el otro punto, ya que nos pagan al final de cuentas por solucionar o por simplificar. Simplificarle la vida a un cliente, a una persona. Hace mucho tiempo me acuerdo que en una ocasión fui con mi papá a dar un mantenimiento. Mi papá se dedica al mantenimiento y reparación de equipo de cómputo. Y un cliente nos dijo, en resumidas cuentas, sabe que a mí no me interesa lo que usted vaya a hacer. A mí simplemente solucione lo que le estoy pidiendo y listo, váyase de aquí. Y eso es lo que quieren los clientes. Solución y punto. Lo que sigue, vámonos. Vamos al siguiente punto. Diseña una gran marca. Punto número siete. Este tip creo que es elemental. Diseñar o crear una buena marca, una gran marca. Que no sea algo pasajero, sino que sea algo para toda la vida. Y que incluso a lo mejor pueda ser y dar. Muchos pensamos que iniciamos a lo mejor abriendo el negocio. Pensando que no podríamos posicionarla o hacerla como una marca de renombre. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no ser el próximo Hewlett Packard? El próximo IBM. El próximo... La próxima marca de renombre. Nike, Adidas. Creo que si tenemos ese pensamiento de a futuro, pues nos puede ir bastante y bastante bien. Así es que no perder este punto de vista. Vaya que sí. Punto número ocho. Para ganar en grande, juega en grande. Y es lo que muchas veces dejamos de hacer. ¿Qué hacemos? Nos vemos chiquitos. Nos vemos... tan insignificantes. Porque a lo mejor no tenemos... los recursos para... para ser un monstruo de nuestra marca. O pensamos que no podemos generar esos recursos para ser hermoso. Así es que hay que vernos grandes. Y hay que vernos a futuro. Punto número ocho. Tener un sistema de apoyo. ¿Qué es eso? Ponernos a estudiar. A lo mejor ya tienes una carrera. y piensas que lo sabes todo. A lo mejor no tienes estudios. O sea, hay que prepararse. Y cual sea de las dos... las dos cosas. Cual sea de las dos formas en las que estés ejecutando, viviendo tu negocio o tu empresa, es importante seguir preparándote para que puedas seguirle sacando jugo a ese sueño de emprendimiento. Entonces, hay que apoyarse con lectura. Hay que apoyarse a lo mejor en alguien que ya la está haciendo en grande, que le está yendo mejor que tú. Tener un mentor es importante. Siguiente punto. Número diez. Tip número diez. Continúa creciendo y aprendiendo. Creciendo y aprendiendo. Yo creo que a través de... los errores, diría yo. Aprendiendo de lo que ya te ha funcionado. Seguir ejecutándolo. Y aprendiendo de... cuando ya te ha ido mal. Esos errores para que no te vuelvas a caer en esos errores. O incluso a veces... aprendiendo de experiencias de alguien más. De alguien positivo, obviamente. Número once. Número once. Tip número once. Sé consciente siempre. Siempre hay que estar consciente de lo que estamos haciendo. Y de dónde queremos llegar. Tener conciencia y no estar actuando en automático. Lo que decía hace rato en el otro punto. Muchas veces ya lo hacemos de manera automática. Y creo que no es así, ¿eh? Creo que no va por ahí el asunto. Entonces, ojo con ese punto. Y ya para terminar, punto número doce. Compartir el verdadero tú. ¿Qué es el verdadero tú? ¿Tu esencia? Lo que eres, lo que en realidad te puso en ese lugar de emprendedor. Entonces, sé tú mismo. Sé auténtico. Sé responsable. Sé... en base al amor y a la honestidad. Sé tú mismo. Creo que esa base nunca la debemos de perder con nuestros clientes para hacer negocios. Para lo que quieras hacer, hay que ser uno mismo y no aparentar algo que no eres. También verificar tus alcances. Esto es importante. Y creo que cumplir también con... con lo que le prometes al cliente hará que el cliente vuelva a regresar a ti. Y si hablas de más, terminas en serios problemas. Hasta aquí el video del día de hoy. Mi nombre es Orlando y gracias por sintonizar Expresser. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó la información, estos 12 tips para ser un mejor emprendedor o un emprendedor exitoso, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Dale like y nos vemos en el siguiente video. Gracias y bye.